Ríos, cónsul de Honduras y exsecretaria de Cultura y Turismo del municipio, está aprehendida en la FELCC, acusada de estafar más de 700 mil dólares. Son varias las víctimas que aún no saben dónde está su dinero, invertido en proyectos de viviendas sociales. Yo confié, como le digo, porque era una mujer pública y yo jamás me iba a imaginar que una secretaria de Cultura de la Alcaldía cometa tremenda barbaridad en diciembre, 120 mil. Fue un préstamo que le hicimos nosotros para viviendas sociales, lo que ella nos sacó nuestro dinero para eso. En su caso particular, ¿cuánto es que le prestó? En su caso particular son 130 mil dólares, ya en la cual ella en el mes de diciembre me iba a devolver mi dinero. A raíz de esta situación, ella fue destituida de su cargo en la Alcaldía. Decir que estas acciones fraudulentas que ha cometido la señora Berlioz, si es que es así como se está señalando, son a título personal y no tienen en absoluto que ver con la gestión municipal. Y en las próximas horas será puesta ante un juez cautelar. Ampliamos esta información, establecemos contacto con nuestra unidad móvil en el departamento de Santa Cruz. Vamos a conocer a continuación mayores detalles respecto a la aprehensión de la cónsul de Honduras. Ha empezado a conocer una denuncia por estafa agravada. Hablamos de la señora Iris Grisel Berlioz Abadíe. Ella quien es cónsul de Honduras, además de haber sido secretaria de Culturas de la Alcaldía, fue aprendida el día de ayer en horas de la tarde. Hoy le tomaron la declaración del cual se abstuvo a declarar dentro de las fuerzas de lucha contra el crimen. Lo que tenemos entendido, Alejandra, es que son seis las víctimas que hasta el momento se han apersonado. Hablamos de una suma de 700 mil dólares por promesa que había hecho ella para construcción de vivienda social, este proyecto de vivienda social. Ella continúa aprendida después de que se abstuvo a declarar y se tiene previsto que el día de mañana se lleve a cabo su audiencia cautelar cerca de las 10, 11 de la mañana. El delito, estafa agravada. Muchas gracias a Magalí por la información en vivo. Recordemos que la destituyeron de su cargo. ¡Gracias!